Un saludo para todos y bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre un error muy frecuente que es este que está apareciendo aquí, solicitud de vacunas internacionales no ingresada. ¿Qué es lo que podemos hacer y por qué nos pasa esto? Yo les voy a dar la respuesta y también la solución para que ustedes estén tranquilos, así que vamos con la intro. Lo primero que les tengo que decir es que el sistema presenta muchas fallas, pero esas fallas no afectan directamente a su solicitud sino a la página. Entonces usted cuando envía esa solicitud de vacunas y por ejemplo dos días después le aparece que está pendiente pero al siguiente día le aparece que no está ingresada y usted se asusta, claro. Yo también me asustaría si no supiera cuál es la razón. Entonces les voy a explicar, lo que pasa es que el sistema presenta algunas fallas pero una vez que usted envíe esa solicitud de vacunas no hay nada que detenga ese proceso aunque la página le aparezca que no está ingresada. ¿Por qué? Porque una vez que usted les enviar es va directamente al sistema y ellos van a estar revisando su solicitud. Lo otro no solamente ese error se da al inicio sino que las personas que reciben esa respuesta ya sea válido o válido temporalmente y luego van a la página y les dice que no está ingresada su solicitud. Lo que pasa entonces con ello es que su solicitud realmente ya no está en el sistema. Para ello ya no está en el sistema, a diferencia de los primeros que sí está en el sistema pero se presenta una falla. Entonces con estos segundos no. Lo que pasa es que como ya se respondió a su solicitud, ya usted recibe el correo, esa ya no está ingresada en el sistema. ¿Por qué? Porque ya la respondieron obviamente, por eso lo que importa desde ese preciso momento es que como ya tiene validadas las vacunas, ya sea temporal o válidas, entonces lo que debe hacer es realizar la declaración jurada para que se le vea reflejada automáticamente. Si ustedes verán en las instrucciones dice detalladamente que el pase puede estar disponible una vez que usted esté en Chile o que se lo pueden subir después de algún tiempo. Una suscriptora me escribió y me dijo que había recibido la validación de sus vacunas pero cuando fue al sistema le apareció no ingresada. Y ella me volvió a escribir después de 24 horas y me dijo que ya tenía listo esa... Ya le habían subido el pase de movilidad pero estaba inhabilitado. Y le me preguntó por qué estaba inhabilitado. Yo le contesté claramente, como también dice en el correo, porque también tienen que leerlo para que usted esté bien informado. El pase de movilidad se habilita cuando ustedes realizan la cuarentena en Chile u obtienen el PCR antes de la cuarentena. Así que resolviendo esa duda también. Lo más importante cuando usted envíe la solicitud de validación de vacunas es que esté pendiente a su correo. Y en su correo van a ver tres respuestas. Yo eso lo explico en uno de mis videos que les voy a estar dejando la lista de reproducción acá abajo para que ustedes la vean. Y donde explico que la respuesta puede ser incompleto, válido o válido temporalmente. Si es incompleto tienen que apuntar información que le piden en ese mismo correo. Si es válida usted ya puede bajar a Chile. Y si es válida temporalmente también puede viajar a Chile. El detalle diferente al anterior es que una vez que usted ingrese a Chile con ese validado temporalmente tiene que presentar un test de anticuerpo. Y eso bueno es una vez que ya finalice cuarentena y todo usted va a acercarse a un laboratorio o a un centro de salud. Y si usted recibe ese test de anticuerpo entonces lo adjunta a ese enlace que le enviaron al correo para que tenga su pase validado. Así que eso es todo y espero que les haya gustado mucho el video. Si tienen dudas comenten o me escriben al whatsapp directamente. Yo voy a estar respondiendo, le dejan el mensaje porque claramente no le puedo responder rápido porque igual tengo algunas cosas que hacer en el día. Así que espero que les haya gustado el video, se suscriben y nos vemos hasta la próxima.